El fuego que se había originado en las inmediaciones del pueblo de Albite arrasó zonas de Monterraso y Arbolado de las parroquias de Prado de Limia y Parada de Ventosa y tuvo además rodeadas las viviendas de Albite, Reparade, Pazó y Prado. En total, 150 hectáreas de Monterraso y otras 150 de Arbolado, una gran parte de ellas en el Parque Natural Baisa-Limia, Serradas y Desarrasadas. En la extinción de este fuego participaron 14 agentes forestales, 21 brigadas, 11 motobombas, 2 palas, un helicóptero y 2 aviones. ¡Gracias!